... ... ... ... ... ... me voy a caer en un alien voy a ir a una otra acá vamos vamos le caemos no te doy no, te doy no, te doy no ponen a lo mas de frente chica que pasa aqui yo lo tengo en poder del carro ese yo no lo podia aceptar ay yo no llega tirando ni un pin por aca por aca mira donde estan tirando de la piedra y aca tambien tiene traje y no no carro se fue 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 no dos piranator se tiró uno se tiró uno se tiró uno tiran dos tres oh lo otro que me puta river a la loma no 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 doscientos se me mató todo el chico ese que cayo aparte pero lejos y lo mató todo el chico pero solo corre 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 3 que te pongas a marica con eso no dale pro hombre está un tiro no ya pero yo sé que se te lo pego lo he parado, lo he parado, lo he parado lo he parado, lo he parado apreté el culo enseguida bien no, no, no joder, nando, con esta mierda no, papi, me toca bajar el sangre así porque no tengo más de la cadera no, me toca bajarlo así porque no tengo más de la cadera no, menos mal, ya está volando un poquitico más ya, yo creo que la van a dejar así pero nada, bueno, así todavía me sirve, me entiendo eso es un engaño, es un embuste está un tiro, está un tiro no, sí, me tenía un tiro al principio cuando estaba hablando así uy, uy, uy uy, mucho paso, mucho paso, mucho paso bueno, carica, vete de ahí te llegó todo el mundo, güey te llegó a la gente no, 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 te llegó tú vengas, joder, que faltan 20 segundos zona, marica, te va a matar a zona la gente que la zona no nos afecta aquí está en mañana, no, 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 no sea, no, no tutor